¡Suscríbete! Es imposible que hoy me hagan cambiar de humor Buenas la tengadón, ¿podría usted cederme la banqueta? ¿Cómo así mi hijo? Pote falde lo pienso Ja 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 verá, en estos momentos se está rodando una entrevista Y apartamos este sitio para dicho evento ¿Y a mí qué vergas me importa? Quiero estar sentado aquí y punto Jeje amigo, no es necesario el bardo Solo quisiera de favor que me ceda la banqueta para empezar la entrevista Mámalo Perdón, ¿cómo dijo? Que lo nomes, sordo hijo de punta Gracias a la cooperación amable del don, podemos retomar el programa Bueno ahora sí, sean bienvenidos una vez más a este prestigioso programa del canal En donde entrevisto a famosos y no tan famosos loquenderos, creadores de storylines, de series, etc. Y bueno, quizás se pregunten qué hacemos aquí en la feria cerca de la playita Y pues, a mí siempre me ha encantado la playa y sus alrededores de Santa María Así que decidimos venir a filmar aquí la siguiente vaina humanía Mentira Pepecito, usted dijo que no tenía plata para una mansión y por eso venía a este lugar de pobres Cállatelo psicólogo Lo suponía Como les decía, este hermoso lugar fue designado para la siguiente vaina humanía Así que sin más relleno, empecemos Antes de empezar el programa, quiero agradecer enormemente al buen del Shark Ben Loquindo Quien es el responsable de que hoy esté refachero Gracias amigo, sin duda eres el mero de las skins Bien, en esta ocasión tenemos sorpresivamente a una chica O al menos eso dice XD Quien tiene un futuro prometedor como creadora de contenido Que a pesar de que es mamona, intensa, desatinada, vulgar Pepecito es la vaina humanía, no un salón de testillos que que ova Jeje perdón, me salí del guión XD Que a pesar de todo eso, es una buena persona, buena onda, y que siempre anda de humor Así es, hablo de la empoderada Katanas Productions Démosle un fuerte aplauso Ya, ya, bájale, mucho show ni empiezo la entrevista Uy, hasta acá llega el olor de envidia querido Jaja, ya quisieras, obvio no puedes tener más protagonismo que yo XD ¿Para perra? ¿Qué? Perra y media Aguántale mija que lo que dije no fue en serio, era una bromita para empezar la entrevista Así me gusta, cabeza hueca Bien, tomemos asiento para empezar con la dichosa entrevista Al chile, hubieras empezado desde allí pues Bien, primera pregunta ¿Qué es lo que más te llama la atención de GTA San Andreas? Me gusta mucho el modín de GTA San Andreas porque es simple Cualquiera puede ser parte de la comunidad moderna del GTA en general Y eso es maravilloso Concuerdo contigo, es una bonita comunidad que se mantiene a través de los años Siguiente pregunta ¿Qué te inspiró a crear contenido en YouTube? Creo que siempre quise hacerlo La mejor parte de hacer videos es leer las críticas y reseñas Las cuales me ayudan a seguir creciendo ¿Qué otros juegos son tus favoritos aparte del GTA San Andreas? Eso es fácil Me gusta Halo, Call of Duty, Heart of War, etc. En resumida cuentas de Xbox Live A ver Ah, ¿una niña pobre? Ten toma, cinco besitos para el Xbox Pass Bueno, al menos yo sí puedo jugar online ¿Qué te hace pensar que yo no puedo en mi PS Plus? ¿Qué online tienes? ¿Esencial pack de 30 dólares? ¿Deluxe pack de 70 dólares? ¿O espera? ¿Eres de los que espera cada fin de semana que se ponga gratis el online? Verga, me atrapó ¿Ahora quién es el pobre perra? Bueno, bueno, sigamos con la entrevista ¿Cómo nació Vice 90 y por qué es tan buena? Vice 90 nació a base de mi frustración por no poder crear una storyline inspirada en Vice City en los años 80 Así que con ayuda de Metay, nació la idea de hacer una serie Y es tan buena porque tú la ves crack Detente jeje, me halagas Ah, no te creas Payasa ¿Por qué decidiste que Tommy Verchetti muriera como un actor de relleno, siendo que es un capo alto de la mafia? Quería darle la muerte más horrorosa a un gran protagonista, para que doliera más Algo así como lo que pasó con nuestro motero favorito en GTA V a manos de Trevor ¿Cuál es tu equipo de producción y qué esperan de la serie? No tengo equipo de producción como tal, realmente hago todo yo sola Pero mis eternos agradecimientos a Shark Redloquendo y a Lankmax por hacerme las skins Besitos en la cola Una vez más agradezco al buen Shark Redloquendo por esta chulada de skin Y sí, te entiendo mija, es muy dificultoso hacer todo solo y no contar con un equipo que te apoye y se encargue en ciertas cosas Así es, pero mirale el lado bueno, aprendes y te exiges más, al punto de convertirte todo en un XD Sigamos ¿Cómo describirías el trasfondo de Vice 90? ¿Cómo sentir un nudo en la garganta y en el estómago al mismo tiempo? ¿Cuánto tiempo demoras en crear cada capítulo de la serie? Si le echo ganas, me tardo unas 10 horas, pero normalmente tardo unos 2 días Ahora entiendo por qué los vídeos de mierda ¿Qué chucha dijiste? Nada nada, sigámosle ¿Has pensado en algún proyecto como Storyline o otra serie para el futuro? Sí, de hecho ya tengo un vídeo sobre un avance de cómo será mi próxima serie en el vídeo titulado Laika Drop of Rain on a Sunny Day A su máquina mira ese potencial de inglés Puro bilingue papá ¿Cuántas temporadas tendrá Vice 90? No pienso alargarla mucho la verdad, probablemente todo concluye en la primera temporada No, pero ¿cómo así? Una serie como Vice 90 merece mínimo unas 2 o 3 temporadas Alta paja seguir haciendo la serie G-Hawks Le temes al éxito ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta leer, ver películas y series Escuchar música y dormir con mis gatos como la señora de los gatos de los Simpsons Joder, yo también amo a los gatos De hecho tengo uno que se llama Tom Y está próximo a cumplir 4 añitos En serio Qué lindo conocer a alguien que le gustan los gatos Lo mismo digo Yaya mijo no te me ilusiones que es joda Mujeres ¿Qué se siente ser la primera mujer creadora de contenido del GTA San Andreas? No hay diferencia la verdad, soy un bro más ¿Te han simpeado? Sí, tú ya lo hiciste No mames, que asco ¿Quién de Lava in the Wild Hills te ha acosado? Ah puto mauno de mierda, me estoy incomodando bastante con tus preguntas Mejor cambia de tema o saco mi hermosa Decepticon No soporto el estilo Neutrón diría el Bambros Siguiente pregunta ¿Qué anhelas para el futuro como creadora de contenido? Aspiro a llegar a por lo menos 500 suscriptores antes del 2026 Créeme, si sacas un buen especial de video, lograrás tu objetivo antes de que te des cuenta Ah sí ¿Y cómo sabes? Antes del especial de Halloween, la leyenda de Pixi, tenía menos de 100 suscriptores Tiempo después del especial, a la gente le gustó mucho y los subs subían como espuma No por algo es el mejor video del canal Anota eso, anota eso Oh, anotaré eso, podría ayudarme mucho Métele fe nomás, y lo lograrás Bueno, continuemos ¿Qué relación tienes con San Andrés Abenúe? Y, ¿qué pasó con dicho canal? San Andrés Abenúe nunca existió, todo fue un invento del PRI y del PAN para hacerse del poder en México Nah bueno, la respuesta más corta es que sé, me olvidó la contraseña de la cuenta Pero me da igual, porque así nadie recordará la existencia de mi storyline Acaba de revivir la storyline que está al nivel de Raider Stories de Crazy XDDD Ya olvida eso, no lo quiero recordar ¿Qué se siente estar aquí, en la vainewomanía? Finalmente me hiciste caso de hacerme una entrevista, mono de mierda Como dijo el viejo sabroso del Dayon Productions, tienes que hacer mérito para estar aquí, juas juas Y pasamos a la última pregunta, y es ¿Estarías dispuesta a hacer una colaboración con cualquier colega, sea de impacto grande, mediano o pequeño? Obvio Bobbys, estaría encantada de colaborar con cualquier persona si es una idea interesante Ahí lo tienen amiguitos, por si quieren hacer una colaboración con Kataniña Y bien Katy, con esto finalizamos ¿Algún mensaje a tus fans? Vean los videos antes de comentar, pendejos Ahí tuvieron a la buena de Katanas Productions, creadora y directora de la serie sensación, Vice 90 Un gusto haberte tenido hoy en este programa querida Katanas, suerte en todo y éxito siempre Nos vemos a todos, cuidense, dejen de cimpearle a la verga y recuerden que para perra, perra y media Chucha corta corta, esta perra está loca Bueno gentecita hermosa, hasta acá el video de hoy Gracias por haber llegado hasta aquí y estar al tanto de mis videos Les recuerdo que hace días subí un cortometraje de misterio del GTA San Andrés y si no lo han visto, que chucha esperan XD También espoilearles que esta semana entrante, se viene nuevo gameplay comentado con mi voz al canal No relevaré el nombre para que haya la expectativa que hox, pero si les digo que no es ninguna storyline Así que atentos bandita No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y activar esa campanota Y sin más que decir, gracias por haber visto el video Se despide su bebo, Mr. Baineo Y recuerden, me tañeque que todo pasa Hasta luego y gracias